Una denuncia en forma anónima ingresó pasadas las 21 horas del miércoles a la Central de Comunicaciones de Carabineros denunciando una presunta violación contra una menor de 15 años de edad. Funcionarios policiales detuvieron a un adolescente de 16 años en un sitio Iriazo en Camilo Enríquez a metros de la cárcel. La víctima y el acusado estaban bajo la influencia del alcohol. La menor quedó internada por hipotermia en el hospital clínico. Una mujer estaba siendo agredida sexualmente en el sector aledaño a la cárcel, esto correspondiente a nuestro cuadrante 5. En 5 minutos el personal se hizo presente y en el lugar conseguimos la detención inmediata de un joven que justamente se encontraba bajo la influencia del alcohol al igual que la menor, afectada. Contratamos inmediatamente la fijación del sitio del suceso y lo más importante, prestamos inmediato auxilio a la víctima, trasladándola de inmediato al hospital. En el hospital ella quedó en observaciones y por su diagnóstico reservado, permanece, tengo entendido, aún hospitalizada. Los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía, la que determinó que el menor acusado del presunto delito quede en libertad a la espera de una futura audiencia de formalización de cargos. ¡Gracias! ¡Gracias!